Hola amores, bienvenidos a mi canal, mi canal, no, al canal de Valentina, mi mundo errado. Hola amores, como dice Valentina, bueno que hoy estoy aquí porque soy Mencho, que no lo había dicho, la madre de Valentina, aunque ya me habréis visto en algún vídeo, pero hoy es un día muy especial porque le vamos a dar una sorpresa a Valentina. Nos vamos a Corinda a la frontera que nos vamos de vacaciones, pero antes vamos a ir a Linares, que hay una corrida de toros de Lea Vicens y Diego Ventura. Lo más de lo más para Valentina, le encantan esos rejonadores. Así que voy a grabar todo lo que pueda, pues las impresiones que tenga, le haré preguntas, la llegada a la plaza, cuando vea quiénes son los que torean, la voy a grabar todo. No sé lo que va a salir de aquí, pero yo lo voy a intentar. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, pues ya estamos de camino a las vacaciones. Primero nos vamos a ir a Bailén a ver unos museos. Y a hacer noche. ¿No te apetece? A ver museos, pues no, la verdad. ¿Y qué es lo que te apetece? Pues no sé, otra cosa que no sea un museo. Ella quiere playa. Ella quiere tirarse con la tabla por la playa. Que no estaba grabando. Hemos llegado a Bailén, ¿verdad? ¿Qué te parece Bailén? ¿Te gusta? Sí, es un pueblo algo peculiar. ¿Algo peculiar? Entonces, no estás muy convencida, ¿no? Pero el hotel te ha gustado, ¿no? Sí, nos vamos a quedar a dormir esta noche aquí en Bailén. Y ahora vamos a ir a Linares, que hay un museo que Valentina tiene muchas ganas de ver. Pues hace calor, ¿no? Esperemos que a las 7 de la tarde no haga tanto calor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calor, ¿verdad? Hace mucho calor, mucho calor. ¡Ay, qué calor, qué calor tengo! ¿Vale? ¿Sigues pensando que quieres ser rejonadora? ¿Lo tienes claro? ¿Y tú? ¿Y quieres ser veterinaria? Bueno, pues nada, no digo nada que la moto se sabe. No digas nada. ¡Viva los rojonadores! ¿Eh? ¡Viva Diego Ventura, Lea Vicent y Pablo Hermoso de Vendoro! De Vendoro. ¿Veas elegir entre todos los rojonadores con cuál te quedarías? Para ser yo. Super pedido. Lea Vicent. Es una mujer. Pero no contestes tú. Lea Vicent. Y el mejor me parece... O Pablo Hermoso de Mendoza o Diego El. Si tuvieras que elegir entre Pablo Hermoso de Mendoza y Lea Vicent, ¿a quién preferirías ver en directo? ¿En tu habitación quién está? Lea Vicent. No, pero di, ¿a quién preferirías ver? Pues Alea Vicent. Hombre, porque es mujer como tú, ¿no? Pues este año ya... Es caballista, ¿no? Este año malamente. Es caballista. ¿Y el Luis ese qué tal es? ¿Sobre? Sobre todo. ¿El Luis Fernández? Es el que le dimos en la carrera. ¿Sobre todo? Claro. Sobre la vida. Sobre la situación. Un gorro, ¿no? Sobre el momento. Pero yo al caballo. Bueno, reflexión es tanto, bonita. Yo lo sabía. Sí, era súper listado. ¿Condezas el letrero blanco a brazo con la carpa y... ¿Tú un poquito más para atrás? Sí. Madre mía, estoy flipando, ¿vale? Pues ayer esto no me lo esperaba. Bueno, os voy a dejar fotos de... De que me he hecho fotos con Diego Ventura y con Lea Vicenç. Esta aquí no te lo creen, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, la verdad. Bueno, no, pero que no pudiese más. Ronda ahí. La verdad es que no nos esperábamos nada porque estábamos yendo a... Estábamos súper nerviosas. Íbamos a la playa, ¿sabes? Pero hemos parado en un hotel y tal y íbamos a un hotel, a un museo. Eso nos han dicho. Eso nos han dicho. Y de repente vemos aquí el camión de Diego Ventura. De Lea Vicenç. Y de Diego Ventura y nos ha dado algo. Y bueno, de Ruiz Fernández. Y bueno, a ver... No quiero ni voy a sacar ni cómo clavan banderillas. ¡Ay, madre mía! Eso, que nada, ahora quiero lo que decía. No voy a ni sacar ni cómo clavan banderillas ni nada porque sé que nos gusta muchas veces. Entonces, pues nada. Un beso. Y es que me he puesto súper nerviosa y he dejado de grabar porque ya ha salido de repente Lea Vicenç. Y me he puesto súper nerviosa. Bueno, y eso, que ahora empezaré tal. Pero no quiero grabar ni el toro sangrando ni nada porque sé que nos gusta. A ver, ¿qué hora? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Valentín iba directa a la plaza ya. ¡Olé! Eso no paga, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a intentar de tres o cuatro minutitos, vamos a intentar explicarlo todo rápido. Acabamos de desayunar y ya sigue si nos vamos a con ir. Ayer, a ver, tengo que explicar, ya habéis visto el video entero y veréis que faltan cosas. Y es que yo ayer, cuando llegamos a la plaza, que es el momento más importante, cuando vio los camiones, de quien toreaba y todo eso, era el momento más importante que tenía que haber grabado. Yo creía que estaba grabando, pero como estaba yo casi más nerviosa que ella. Estaba como en vertical, un vertical raro, entonces no era adecuado para ponerlo. Muy mal. Entonces, pues, pues, nada, os voy a explicar desde el principio lo que pasó. Vamos a explicarlo desde el principio, ¿vale? A ver, íbamos a con él, pero mi padre dijo, a ver, es que se hace el viaje muy largo y vamos a parar en algún lado tal, pero es que nunca paramos. Nunca, llevamos yendo con el 16 años y jamás nos hemos parado por el camino a dormir. Nunca, siempre lo hemos hecho del tirón. Eso ya era sospechoso. Eso ya era sospechoso. Y es que resulta que era para ir a ver un museo ferrocarril de los trenes. Bueno, eso te lo dijo tu padre. De las plantas. De ciencias naturales. De las plantas. Y claro, de ciencias naturales, que a lo mejor te encuentras un perrito, así esquelético, o yo qué sé. ¿Qué dices? ¿Cómo se nota que vas a pocos museos tú? Bueno, a ti tampoco se te encantan los museos, ¿vale? Hombre, pues sí me ha gustado. Bueno. A ver, íbamos al museo del ferrocarril total, que yo ya me lo estaba oliendo, porque claro, yo vi esta mañana una historia que había subido Diego Ventura. Ya llevas dos minutos. Que había subido Diego Ventura, que hacía una correa en Linares, pero yo no le había dado casi importancia y lo he pasado. Y bueno, ya pensando y tal, me lo olía un poco. Bueno, a mi madre, que aquí, puede mentir, lo llevo un poquito más. Hija, practica, porque madre mía. Bueno. Bueno, pues el hecho de que llegamos a la plaza, que es el momento más importante, que yo tenía que haber estado ya a top power para grabarlo todo. ¿Qué pasa? Que yo estaba casi más nerviosa que ella y cuando creía que estaba grabando, no estaba grabando. Cuando llegamos, mi hermana y yo vimos el camión de Ruy Fernández y nos pusimos las dos con unas locas, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, yo no le había dado importancia, yo solo había visto el camión de Ruy Fernández y la plaza de toros y yo ya había dicho, buah, buah, buah. Bueno, el hecho es que subimos y los camiones estaban colocados como en un pasillo alrededor de la plaza, muy estrecho, muy pegados uno contra el otro. Pero no se veía bien, claro. O sea, si no yo entraba por ese pasillito, que era un pasillito súper estrecho, no veías el siguiente camión. Claro. Total, que ya entramos al segundo pasillo y viste a... Y viste, y vi al camión de Diego Ventura. Buah, y guah, o sea, que mi hermana y yo, porque Diego Ventura es súper top. Pero luego, que yo para mí, o sea, sí que es mi... Porque es una mujer y es Lea Vicenç, que para mí es... O sea, sí que también es top, top, top. Bueno, para mí, Diego Ventura y Lea Vicenç juntos... Son lo más de lo más. Son lo más de lo más. Sí, la verdad que fue alucinante. Vamos a agilizar un poquito, ¿vale? Sí, venga. Que estamos en cuatro minutos. Pues nada, de repente apareció mi padre, su abuelo, que también era como una sorpresa... No, yo no lo sabía, o sea, no lo encontramos ahí de sorpresa. Y no lo encontramos de sorpresa. Y como tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo morro, consiguió meternos en la zona VIP. Que en la zona VIP había cuatro personas y, bueno, cuatro personas, había muy poca gente. Y estaban los rejonadores con sus caballos... Los rejonadores calentándoles y tal. Calentando a los caballos y tal, o sea, un sitio... O sea, es brutal. Ahí ya, yo estaba tan nerviosa de verlos tan de cerca porque les veías a la distancia... Ahí se puso a llorar, temblaba, la temblaba en las manos... La distancia que estoy a la derecha del móvil podría estar con ella a veces. O sea, porque estabas así... Bueno, se habló hoy con ella y todo. Aquí, aquí... Bueno, habéis visto uno de los vídeos que ella se está grabando, que está hablando y de repente se la asoman por detrás. Sí. Entonces hay flipos en colores. Y la verdad es que me quedé paralizada. Sí. Bueno, no vamos a relojar más el vídeo, ¿eh? Otra vez, porque ya son cinco minutos. Bueno, total, que lo hicieron súper bien, me quedé súper contenta. El segundo toro de Diego Ventura fue brutal. En fin. Y bueno, ya que estamos casi siete minutos, yo estoy flipando, mamá, tengo que contar mucho. Bueno, os mandamos un besazo enorme. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, no os podréis quejar porque no he subido nada ni banderillas, ni clavar rejón, ni nada. O sea, que por favor. Es que no solamente es eso, es que las cosas que hacen con los caballos es brutal. Es brutal. Y eso es lo que yo he intentado... Es tan bonito, tan bonito. Y es que yo creo también que hasta que no lo ves en persona no te das cuenta lo que es. No. Porque es que yo no sabía lo que era eso hasta que lo vi por primera vez y ahí se quedó. Yo no pensaba en mi vida que me iba a gustar. Mamá, mira. Madre mía, quedan tres minutos para diez. Bueno, pues eso, que ya cortamos. Que fue muy bonito, que le encanta Valentina Sorpresón. Que lo siguiente es que Diego Ventura, por favor, si nos está viendo, Lea Vicente, por favor, invitarnos a vuestra finca. Estaríamos encantadas de ir a visitaros. Os llevaríamos unos pastelitos. Sí. Y nos gustaría mucho conocer a vuestros caballos y hablar con vosotros. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like si os ha gustado y si no, pues también suscribiros al canal. Siempre lo digo ahora, así que darle a la campanita para que se viese de todos los vídeos. De todos los vídeos, Valentina. Y un besazo enorme que ya son ocho minutazos. Venga. ¡Mua! ¡Chao!